¿Quién diría? Mandamos un video y esto pasó. De verdad que si todo ese tiempo he sido lo más sincero posible, hoy soy mil veces más sincero. Súper agradecido con la oportunidad que nos dieron de poder estar aquí, poder conocer a los mejores en lo mejor, poder aprender muchísimo, poder entrar a cabina, poder hacer el ridículo, poder sentirnos que no damos el ancho, poder sentirnos que somos lo mejor, transmitir en vivo en Radio Nacional. De verdad que esto no tiene precio, literalmente esto no lo puedes comprar, no puedes decir ¿sabes qué? Estoy ahorrando para salir en Radio Nacional. Estoy ahorrando para que el mejor me entrene. Estoy ahorrando para estar con los conductores del radio que nunca pensé ponerles una cara, ¿sabes? Y eso es lo que yo me llevo de esta experiencia que ojalá nos volvamos a ver. Eso sería ya no un sueño, eso ya sería el Nirvana, sería otra cosa. Pero estoy muy agradecido con toda la gente de los 40 y me lo llevo en el corazón, de verdad que sí. ¡Muchas gracias, 40! ¡Muchas gracias, 40! ¡Muchas gracias, 40! ¡Muchas gracias, 40!